Música Me embriagas con tu manera de besar Me matas con tu manera de mirar La verdad no creo que pueda sin ti Si me dejaras prefiero no existir Eres el motivo de esta tu canción Eres lo más lindo que pudo hacer Dios Quiero que sepas que siempre estaré yo Como sentinela cuidando tu amor Soy tu esclavo, soy tu mente, la verdiente Que prefieras lo que pienses, siempre seré yo Vitamina pa' tu cuerpo, un aroma en tu pelo El latido de tu corazón Soy tu esclavo, soy tu mente, la verdiente Que prefieras lo que pienses, siempre seré yo Vitamina pa' tu cuerpo, un aroma en tu pelo Me embriagas con tu manera de besar Me matas con tu manera de mirar La verdad no creo que pueda sin ti Si me dejaras prefiero no existir Eres el motivo de esta tu canción Eres lo más lindo que pudo hacer Dios Quiero que sepas que siempre estaré yo Como sentinela cuidando tu amor Soy tu esclavo, soy tu mente, la verdiente Que prefieras lo que pienses, siempre seré yo Vitamina pa' tu cuerpo, un aroma en tu pelo El latido de tu corazón Soy tu esclavo, soy tu mente, la verdiente Que prefieras lo que pienses, siempre seré yo Vitamina pa' tu cuerpo, un aroma en tu pelo El latido de tu corazón El latido de tu corazón Soy tu esclavo, soy tu mente, la verdiente Que prefieras lo que pienses, siempre seré yo Vitamina pa' tu cuerpo, un aroma en tu pelo El latido de tu corazón